Y luego de que el cazador urbano hiciera público el malestar de los vecinos y conductores que transitaban por el parque industrial, finalmente comenzó la intervención de las calles en mal estado. Ocho millones de bolivianos es lo que gastará el municipio para iniciar los trabajos de refacción en el parque industrial. Se estuvo ya impresionando todo lo que está en mal estado. Hemos visto que son cuatro o cinco tramos que son críticos. Fernando Rocha, director de infraestructura vial, informó que serán ocho empresas las que se encargarán de este trabajo, que consistirá en cambiar las losetas por pavimento rígido en al menos cinco puntos críticos. A partir de la noche están entrando dos empresas, uno que es en la rotonda donde está en la esquina de Galetas Mabel, el otro es bien en la oficina del parque industrial y el otro es por la aceitera Sao. O sea, esas losetas en la rotonda van a desaparecer y lo vamos a hacer con pavimento rígido, con armadura. Su base de 20 centímetros y el espesor del pavimento de 18. La autoridad pidió a la población tomar sus previsiones para realizar los desvíos correspondientes tras el inicio de los trabajos en esta zona. Y van a estar todo bien señalizado, digamos, para que no interfiera en la circulación lo que es del parque industrial. Según calendario, el municipio tiene previsto que los trabajos en los dos primeros tramos se lleguen a concluir en dos meses. Gracias. 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 Gracias.